siguen todos en sus aulas y ya abren las compuertas si están en carrera son y las a la parte de afuera tratando de irse pero que hay que tiene serios problemas pues mientras tanto en mitad de la primera curva black riddle a la delantera por tres cuartos de cuerpos para el segundo afuera ataca son y lat y lo está dominando entrando en la recta lejana son y lat un cuerpo al frente black riddle para el segundo lugar a dos cuerpos para el tercero se coloca broken tail al pescueso en el cuarto wicked brody que domina por solamente el pescueso se acercan ahora al poste de los 700 metros y sigue son y lat en la delantera la ventaja es de cuerpo y medio sobre black riddle al pescueso adelanta ahora afuera desde el tercero broken tail y pasa al segundo faltando 500 metros para el final sigue son y lat dominando por dos cuerpos broken tail para el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero adentro black riddle entrando en la recta final son y lat sigue dominando por dos cuerpos broken tail para el segundo en el tercero adelanta afuera macucos que hoy pero aquí en los 125 finales son y lat se ve firme en la delantera con dos cuerpos y medio está ganando solidar por casi dos cuerpos de ventaja y ahora en los 4 tiro Gracias por ver el video.